Queridos amigos, aquí en la sala de nuestro Parque Histórico Funda de Vacas, colocaremos una pizca de las cenizas de cielo. Así, hoy, vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes que ignoradas. Vuela hacia afuera de su mundo y sin saberlo ha impulsado hasta el eterno y reconoce centro. Que esta pizca de ceniza, como una chispa luminosa, llegue suavemente a lo más profundo de nuestros corazones. Que, radiando desde el centro como una luz, resplandezca en el fondo de nuestro ser con una fuerza que nada pueda detener. ¡Paz, fuerza y alegría! En este lugar, que señaliza un espacio y un tiempo inicial de radiación de su mensaje, Silo nos habló en 1969 de la curación del sufrimiento y en su última arenga de la reconciliación. ¡Abraza esta causa digna! ¡Es útil para vivir! ¡Comunica a tus queridos seres esta posibilidad! ¡Abraza esta causa digna! ¡Es útil para vivir! ¡Comunica a tus queridos seres esta posibilidad! ¡Abraza esta causa digna! ¡Es útil para vivir! ¡Comunica a tus queridos seres esta posibilidad!